Esta de aquí es mi abuela. ¿A qué es guapa? Tenía 15 hermanos y ella era la segunda más pequeña. Cuentan que al mayor lo mataron en la guerra del Dien Bien Pú, en Indochina, y que otros tres murieron de niños, de neumonía y otras enfermedades. Cuando estalló la guerra civil, a mi bisabuelo le dieron un fusil y lo mandaron para el frente, junto con dos de sus hijos, que eran apenas unos críos de 13 y 14 años. Mi abuela entonces tenía 10. Y recuerda que cada noche tenía que lavar la ropa que llevaba puesta, porque solo tenía una muda, no había dinero para más. Muchos días, sobre todo en invierno, por la mañana, se la tenía que volver a poner totalmente empapada. Comía peladuras de patatas y mendigaba pan en el hospicio. Y el colegio lo pisó poco, aunque eso sí, aprendió a leer y a escribir y a echar cuentas. Conocí a mi abuelo con 19 años y al poco se casaron. Mi abuelo trabajaba en una farmacia y ganaba 200 pesetas. Y con eso mi abuela pudo entonces tener más de un vestido para cambiarse y dos pares de zapatos. Y criaron a cuatro niñas, mira, mis tías y mi madre. Y aunque no les pudieron dar grandes lujos, las cuatro pudieron comer caliente tres veces al día, estudiar y de vez en cuando estrenar alguna ropa. Mis padres se casaron con 25 años. Entonces mi padre ganaba 25.000 pesetas al mes. Y con eso se pudieron comprar un piso en Barcelona, por tres millones de pelas. Y estos somos mi hermano y yo, que hemos tenido, podríamos decir, una infancia fácil, con caprichos. Y nuestros padres nos han podido mantener mientras nos acabamos la carrera. Ahora mi hermano trabaja de abogado en un bufet. Y yo, yo soy periodista. Algo que mi abuela ni tan solo soñó que podríamos llegar a ser. A veces, cuando miro fotos y escucho a mi abuela relatar cómo era ella a mi edad, no puedo dejar de maravillarme por las vidas tan diferentes que nos han tocado vivir. Y eso que entre ella y yo solo hay 40 años de separación. ¡Gracias!